Estamos donde está la noticia. Somos Noticentro 1 CMI. Veracidad, objetividad, independencia. La noticia como mereces recibirla. Noticentro 1 CMI. Vacunación se sigue abriendo y empieza aplicación del biológico para edades entre 30 y 34 años. Mayores de 18 años empiezan a vacunarse a partir de agosto, dice Ministro de Salud. Casi 2 millones de migrantes serán vacunados. ¿Cómo será el proceso? Vacunación masiva en el mercado basurto de Cartagena. Corte flexibiliza aplicación de eutanasia para enfermedades no terminales. Capturan a 7 integrantes de la primera línea de Palmira por ataque a policías. 4 detenidos por daños e incendio de un bus de Transmilenio en Soacha. Aumenta desplazamiento en Ituango por amenazas de disidencias de las FARC. Con Luisa Tovo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Se sigue abriendo el proceso de vacunación y a partir de hoy empieza la aplicación del biológico para personas con edades entre los 30 y los 34 años. Luisa Fernández, muy buenos días. ¿Cómo empezó este proceso? Luisa Televidente, buenos días. Son las 11 y 2 de la mañana y hasta este momento en los puntos de inmunización de Bogotá hay poca participación de la población entre los 30 y 34 años que se metió hoy al proceso y que lo habilitó el Ministerio de Salud y también la Secretaría de Bogotá. Hasta el momento han llegado aquí cinco mujeres embarazadas que recordemos también hacen parte del proceso que inicia hoy. Estas mujeres embarazadas tendrían los únicos requisitos es venir con su cédula y también que tengan 12 semanas o más de embarazo o también aquellas que estén en posparto de 40 días. Estos son los requisitos que ha dado el Ministerio de Salud. Sin embargo, también habló sobre la vacunación abierta en algunos municipios. También abriremos la unificación de etapas de vacunación para todos los municipios de Colombia menores de 100 mil habitantes. El objetivo es terminar el acopio de vacunas que tenemos actualmente en reserva. Recordemos que para las mujeres embarazadas se le aplicará la vacuna de Pfizer y es por eso que a Bogotá llegaron 84 mil 410 nuevas dosis y de esas 50 mil 300 días fueron habilitadas para esta población. Solo Capital Salud deberá vacunar a más de 8 mil de estas mujeres gestantes. Entre tanto, también hablamos con el Ministerio de Salud y en exclusiva nos dijo el viceministro sobre el tema que está deambulando en algunos medios de comunicación y redes sociales. Y sí, nos confirma el viceministro de Salud que para agosto se va a habilitar la vacunación abierta. Es decir, todas las personas que sean mayores de 18 años podrán asistir a los puntos de vacunación. También nos aclaró que en estos momentos se está comprobando, está siendo estudiado si es necesario o no una tercera dosis para el refuerzo de inmunidad. Hasta el momento no se ha comprobado, pero por supuesto no lo descartan. Estamos analizando toda la información, la literatura internacional y se determinará en su momento según las evidencias se vayan encontrando. Y si llega a tomarse esa decisión, el país se le informará con las condiciones, pero en este momento esto debe preliminar para establecerlo. Y buenas noticias porque en las últimas horas el DAPRE confirmó que el gobierno de Estados Unidos donó a Colombia 3.5 millones de biológicos de Moderna. Estos llegarán el próximo 25 de julio y por supuesto apoyarán esa vacunación abierta que iniciará en el mes de agosto. Es decir, en pocos días. A todos desde la Secretaría de Salud les dicen que la vacuna más efectiva es la que esté disponible en estos momentos. Esta campaña o este llamado se hace debido a la poca afluencia, como lo pueden observar ustedes, que hay en los puntos de inmunización. Estamos aquí desde las 8 de la mañana y realmente no han llegado más de 100 personas a recibir la vacuna contra el COVID-19. Luisa, los detalles de esta noticia sobre las 12 del mediodía. Continúa usted con más en estudio. Así es, Luisa. Muchísimas gracias. Y el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, anunció que 1.800.000 migrantes venezolanos serán vacunados. Estilo Engas, muy buenos días. ¿Cómo será este proceso? Hola, Luisa y televidentes. Muy buenos días. Pues como usted lo ha dicho, será 1.800.000 ciudadanos migrantes venezolanos que se encuentran en Colombia los que van a ser vacunados. Así lo confirmó el director de la entidad migratoria, Juan Francisco Espinosa. Ha dicho el director que esto va a empezar a hacerse con las personas que ya están inscritas en el registro único de migrantes, en el cual ya hay 1.018.000 personas en este momento confirmadas. Por supuesto, como ha sucedido con los colombianos, tienen prioridad los adultos mayores, con comorbilidades, y vamos descendiendo en las etapas, al igual que sucede con colombianos. Hacerse parte del estatuto para determinar la forma en la cual se aplicará esa vacuna, que no es nada distinto de la forma en que protegemos personas y protegemos a nuestro territorio en una pandemia que no ha terminado. Luisa, otra noticia importante. Noticia Centro 1, CMI, conoció unas alarmantes cifras que tienen que ver con el hurto a personas en lo corrido de este año. Pues según cifras de la policía, consultadas por CMI, entre enero y junio de este año han sido víctimas de este delito un total de 117.659 personas. Esto quiere decir que en promedio diariamente roban a 650 personas, es decir, por hora 27 robos. Lo que ha ocurrido tradicionalmente en el manejo de las cifras es que hay un ocultamiento de las cifras debido a que la gente denuncia poco. Hay dos lecturas para esa cifra. Uno, que la gente está denunciando más. Y dos, que efectivamente ha existido un aumento de hurtos en las principales ciudades del país debido a varias razones. Primero, a una cantidad de población flotante que se está circulando en las ciudades del país que no ocurría años anteriores. El incremento, según las cifras, es del 19,19% respecto al año anterior. Y vamos a hablar de otra importante noticia porque en las últimas horas fue desarticulada una banda conocida como Los Zorros, cuatro sujetos quienes serían responsables de actos vandálicos en el municipio de Soacha, Cundinamarca. Para hablar de este tema, nos acompaña el coronel César Ovidio Castro Coronel. Cuéntenos detalles de esta operación. Buenos días. Gracias al trabajo coordinado con nuestra Fiscalía General de la Nación. Y asimismo desarrollado por el personal de la Seccional de Inveciación Criminal y apoyados por el GAULA, se logra la captura de cuatro personas. Captura por orden judicial por los delitos de hurto agravado y calificado e incendio. Esas personas fueron los responsables el pasado 24 de mayo del daño, la vandalización y el incendio del articulado que cubría la ruta Bogotá-Soacha con el fin de recoger pasajeros. Las personas que se presentaron hicieron parar abruptamente el articulado, ingresaron al articulado, violentaron todas las capacidades respecto a seguridad que tenía el mismo y también generaron zozobra con el conductor. Le robaron los elementos de propiedad y los documentos de identificación y posteriormente, en un acto delictivo, meten un trapo al tanque de combustible de ACPM y le prenden candela lo que generó que el articulado se incendiara de manera más rápida. Muchas gracias, coronel. Pues estos cuatro sujetos, un juez, los envió a la cárcel. Nosotros estaremos ampliando estas tres importantes noticias a las 12 del mediodía. Por ahora me despido desde el Departamento de la Policía de Cundinamarca, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchísimas gracias. Y capturan a siete personas en Palmira, Valle del Cauca, por estar presuntamente involucrados en la retención y agresión a policías en medio de un bloqueo el pasado 27 de mayo. Sebastián Medoya, buenos días. ¿Quiénes son los detenidos? Hola, Luisa, televidentes. Muy buenos días. Aparte de estas siete capturas, también está la aprehensión de un menor. De acuerdo con las autoridades, ellos estarían involucrados en la tortura y la retención o secuestro, como lo han denominado las autoridades, el pasado 27 de mayo, de ocho uniformados de la policía en el sector conocido como Lallé, en Palmira, Valle del Cauca, en medio de un bloqueo, cuando estos uniformados atravesaron por ese sector y fueron interceptados y luego golpeados, como ustedes lo están observando en esos momentos en pantalla. Las autoridades les van a imputar los delitos de secuestro simple, tortura y hurto. Fueron capturados en las últimas horas en el municipio de Palmira, Valle del Cauca. Y ahora cambiamos de tema, porque a esta hora el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, y el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, están presentando una estrategia para la generación de empleo, especialmente para los jóvenes. Gracias a esta alianza que habrá entre el ministerio y la alcaldía, se podrá recibir un beneficio del 50% de los costos laborales de los jóvenes contratados. Adicional a eso, el aporte del Ministerio de Trabajo será del 25%, será otorgado de forma mensual hasta por 12 meses. Los beneficiados deben tener entre 18 y 28 años adicionales a la nómina. Y finalizamos porque la estatua de Sebastián de Beralcázar, el emblemático monumento que fue derribado el pasado 28 de abril, retornará a su lugar en el occidente de la capital del Valle después de 90 días, luego de que pase todo el proceso de reestructuración, y también que la aseguradora desembolse los recursos, que son aproximadamente por unos 500 millones de pesos. Pero también la alcaldía explicó que en este sitio habrá otras esculturas, otras esculturas que serán concertadas con las comunidades como raizales e indígenas. Esta estatua sufrió varios daños en su espada y en su estructura, luego de que los indígenas MISAC la derribaran. Es por ahora la información desde Cali, Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Es momento de hacer una pequeña pausa en Noticentro 1, CMI. Pero al regresar les contamos del aumento del número de desplazados en Ituango por amenazas de grupos armados. Ya volvemos. Se agrava la situación de orden público por desplazamiento en Ituango, Antioquia. Ya son más de 800 los campesinos que huyeron por temor a las amenazas de grupos armados, principalmente de las disidencias de las FARC. Yusy Chaparro, muy buenos días. ¿Qué atención están recibiendo las familias? Hola, buenos días. En este momento están haciéndole acompañamiento la unidad para las víctimas, también personal de la Gobernación de Antioquia y, por supuesto, la Alcaldía del municipio de Ituango, tratando inicialmente de entregar ayudas humanitarias, teniendo en cuenta que estos campesinos salen prácticamente con sus maletas, con lo poco que pueden sacar de sus territorios, de sus parcelas, abandonando sus casas y también los animales, y no tienen mayores insumos ni tampoco alimentación. Ellos permanecen, algunos, en las calles del municipio de Ituango, en el casco urbano, otros han sido llevados al coliseo, pero lo cierto es que sí necesitan esta atención. Entre tanto, también el Ejército está brindando acompañamiento con la investigación de los responsables que ya están identificados, estos grupos armados por parte de las disidencias de las FARC, que son los que están intimidando a estos campesinos, no les hacen llamadas a las veredas y les dicen que tienen menos de dos horas para salir o estarían en riesgo sus vidas. Por eso también se está brindando un refuerzo especial con uniformados del Ejército en la zona para evitar que se sigan presentando más desplazamientos, aunque se presume, según las autoridades, que esta cifra puede aumentar, teniendo en cuenta que muchos campesinos de veredas que son lejanas, que incluso están retiradas a 10 horas del casco urbano de Ituango, faltan por movilizarse y están llegando en chivas al pueblo. Y en otras noticias de Antioquia, a las 11 y 18 de la mañana, en video quedó grabada la brutal agresión a golpes por parte de delincuentes justo en el interior de un bus de servicio público que transitaba por el municipio de Bello, Antioquia. Allí se ve cómo este hombre sin consideración golpea fuertemente al conductor y todo para robarle el producido de lo que llevaba el dinero de sus pasajeros. Las autoridades, aunque aún no se han pronunciado sobre este hecho, pues dicen que no tienen una denuncia oficial por parte del conductor, pues tratan de analizar estas imágenes para identificar a los responsables. Más adelante, en minutos, regresamos con otras noticias desde Medellín. Así es, Yusy, gracias. La comunidad del barrio Las Flores, a orillas de la ciénaga Mallorquín, denuncia violencia en un intento de desalojo. El procedimiento fue suspendido por los enfrentamientos. Jorge Castro con el reporte desde la capital del Atlántico. Jorge, buenos días. Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. Fue violenta y prolongada la confrontación entre la comunidad y la fuerza pública. Los habitantes de este sector de Las Flores se oponían al desalojo que fue ordenado por parte de la alcaldía. ¿Por qué? Randy Reyes, líder del barrio Las Flores, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, esto se ha desatado por un mal manejo que le ha dado la administración a este tema del nuevo proyecto del ecoparque de la siena de Mallorquín. Desde el inicio no se le ha dado claridad de cuáles son las dimensiones que van a tener o que va a tener este desarrollo si hacemos una medición desde el Bajamar hasta las primeras viviendas de nuestro querido barrio Las Flores. Randy, ¿qué pasó ayer? Bueno, el día de ayer, en este proceso de restablecimiento del derecho, hubo vulneraciones a los derechos humanos de muchas personas que han vivido en este sector por más de 20 años, algunas personas, y lo que también se generó vulneraciones a mujeres, niños y personas embarazadas, mujeres embarazadas. En este proceso lo que queremos y hacemos un llamado, y aprovechamos este medio, hacemos un llamado a la administración para que se acerque y hagamos unas mesas técnicas de trabajo. Aquí lo que nosotros queremos son soluciones a esta problemática. Nosotros no nos oponemos a este megaproyecto, lo que queremos son soluciones a este problema que se ha desatado por el mal manejo que le ha dado la administración desde el inicio. Muchas gracias, Randy Reyes, líder del barrio Las Flores. Aquí la comunidad ha denunciado que por los hechos violentos de ayer y la acción de la fuerza pública, dos menores resultaron con afectaciones igual un adulto mayor. Más adelante, Luisa, tendremos otros detalles de esta noticia desde Barranquilla. Así es, Jorge, gracias. Y el mercado basurto de Cartagena sigue el proceso de vacunación masiva para trabajadores informales y habitantes de calle. Evelyn Díaz tiene el reporte. Evelyn, buenos días. Buenos días, Luisa. Nos encontramos ubicados exactamente en la avenida del lago. Esto queda en el mercado de basurto como usted lo ha dicho. Hoy serán cuatro jornadas de vacunación. Tres jornadas serán simultáneas. Es decir, ahora en el transcurso de la mañana del mediodía y de la tarde está esta jornada de vacunación. Una ubicada en el barrio Chambacú y otra ubicada en la terminal de transporte. Sin embargo, las autoridades aseguran que este último punto mencionado en la terminal de transporte es el que tiene menos circulación de habitantes de la calle. En las horas de la noche, el turno será para el centro histórico. Nada más aquí, en la avenida del lago, de acuerdo con las autoridades, hay unos 160 habitantes en situación de calle. Pero más adelante vendremos con más detalles desde Cartagena. Evelyn Díaz, Noticentro 1, CMI. Así es, Evelyn. Muchas gracias. Con esta información hacemos una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1, CMI, siguen aumentando muertos por inundaciones en China. Volvemos. Aumentaron a 51 los muertos por las devastadoras inundaciones en el centro de China. Al menos dos heridos dejó el tercer tiroteo en menos de una semana en Washington. Y AstraZeneca anuncia que su vacuna contra el coronavirus es altamente eficaz contra las variantes beta y delta. Las noticias del mundo en Noticentro 1, CMI. Aumenta a 51 el número de muertos que dejaron las devastadoras inundaciones que afectan el centro de China y que obligaron a evacuar a más de 395.000 personas, mientras causaron daños por más de 10.000 millones de dólares. En An, la tercera provincia más poblada de China, con casi 100 millones de habitantes, fue la más golpeada por el temporal que dejó la lluvia récord que convirtieron las calles en torrentes de barro y agua. Y aunque miles de ciudadanos han sido movilizados a zonas seguras y las operaciones de rescate continúan, la máxima alerta sigue encendida debido a que se aproxima un amenazante tifón a la zona. Al menos dos personas heridas dejó un tiroteo frente a un restaurante ubicado en Washington, D.C., a menos de dos kilómetros de la Casa Blanca, donde, según testigos, un hombre disparó desde un automóvil negro contra las víctimas y una de ellas parece ser el objetivo del ataque. Este es el segundo tiroteo en menos de cuatro días y el tercero en una semana en la capital estadounidense, donde el pasado viernes una niña de seis años murió y otras seis personas resultaron heridas durante un ataque y menos de 24 horas después, tres personas recibieron disparos durante un juego de béisbol. La farmacéutica AstraZeneca anunció que su vacuna es altamente eficaz para prevenir casos graves de COVID-19 y hospitalizaciones causadas por las variantes beta y delta del coronavirus, que han desatado una fuerte preocupación internacional debido a su rápida propagación y peligrosidad. Esto tras un estudio desarrollado en Canadá con casi 70.000 contagiados con coronavirus entre diciembre de 2020 y mayo de 2021, en el que el fármaco reportó un 87% de eficacia después del primer pinchazo, esto ante la posibilidad de hospitalización o fallecimiento causado por la variante delta. El consejo científico que hace recomendaciones al gobierno francés alertó que la escalada de contagios que actualmente golpea al país galo va a continuar en los próximos días a causa del carácter más contagioso de la variante delta, estimando que se registrará un promedio de 50.000 casos diarios a comienzos de agosto frente a los casi 22.000 que se reportaron en las últimas 24 horas. Para los expertos, en las próximas semanas no habrá ninguna solución milagrosa para evitar la irrupción de la que ya es la cuarta ola epidémica en Francia, en particular para los que no se han vacunado. Australia evitó que la gran barrera de coral fuera calificada como patrimonio mundial en peligro por la UNESCO, a pesar de la fuerte preocupación por el impacto del cambio climático en este vital ecosistema marino. La inclusión en esta lista no es considerada una sanción por la Agencia Cultural de la ONU y de hecho es vista como un medio de sensibilizar a la comunidad internacional y de contribuir a la salvaguardia de estos patrimonios. Vacunación se sigue abriendo y empieza aplicación del biológico para edades entre 30 y 34 años. Mayores de 18 años empiezan a vacunarse a partir de agosto, dice ministro de Salud. Casi 2 millones de migrantes serán vacunados. ¿Cómo será el proceso? Vacunación masiva en el mercado basurto de Cartagena. Corte flexibiliza aplicación de eutanasia para enfermedades no terminales. Capturan a 7 integrantes de la primera línea de Palmira por ataque a policías. 4 detenidos por daños e incendio de un bus de Transmilenio en Soacha. La pandemia aumenta desplazamiento en Ituango por amenazas de disidencias de las FARC. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Gracias por continuar con nosotros. Arrancó la vacunación para personas con edades entre los 30 y los 34 años. Para agosto se tiene previsto que inicie el proceso para mayores de 18 años. Luisa Fernández, buenas tardes. ¿Cómo arrancó este proceso? Hola, Luisa y televidentes. Arrancó con poca participación ciudadana. De hecho, le recordamos a la ciudadanía que en todos los puntos de vacunación de Bogotá y de las ciudades le están aplicando las dosis de Sinovac y de Janssen a las personas entre los 30 y 34 años de edad. Para las mujeres embarazadas se realizará solo con agendamiento y se les aplicará el biológico de Pfizer. Un nuevo quinquenio fue habilitado para asistir a la vacunación en Colombia. La población entre los 30 y 34 años de edad desde hoy pueden acudir a los puntos de inmunización asignados. También abriremos la unificación de etapas de vacunación para todos los municipios de Colombia menores de 100 mil habitantes. El objetivo es terminar el acopio de vacunas que tenemos actualmente en reserva. Entre tanto, Bogotá recibió 84 mil 410 dosis de Pfizer, 30 mil 100 para segundas dosis y 50 mil 310 están siendo aplicadas a mujeres embarazadas. El proceso avanza bajo agendamiento de las EPS. Mayores de 12 semanas de gestación y que tengan 40 días posparto. Ellas son las que están destinadas para la vacunación que empieza el día de hoy. Se va a aplicar la vacuna Pfizer. La meta de la cartera de salud es iniciar la vacunación abierta en agosto, es decir, los mayores de 18 años serán inmunizados en pocos días. En la medida en que usted salga a vacunarse, si su grupo está abierto, vamos a tener mayor posibilidad y mayor celeridad. Las vacunas están, lo tenemos organizado, dependemos de su voluntad y su decisión. Aunque no se ha comprobado, el Ministerio de Salud no descarta la posible decadencia de inmunidad en los ya vacunados. Y por esa razón sea necesaria una tercera dosis como refuerzo. Estamos analizando toda la información, la literatura internacional y se determinará en su momento según las evidencias se vayan encontrando. Y si llega a tomarse esa decisión, el país se le informará con las condiciones. El 25 de julio arribarán al país 3.5 millones de biológicos de Moderna, donados por el gobierno de Estados Unidos. Recordemos que en Bogotá solo se aplicarán las segundas dosis con agendamiento debido a los pocos biológicos de Pfizer que llegaron a la capital del país. Son las noticias desde el sur de Bogotá. Luisa Fernández, Noticentro 1, CM. Luisa, muchas gracias. Y con la apertura del proceso de vacunación, un millón ochocientos mil migrantes venezolanos podrán recibir el biológico. Estilo Vengas con el reporte. Stick, buenas tardes. Hola, Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Pues la idea es llegar a dos millones de migrantes. También se va a buscar que esos venezolanos que están de forma irregular en Colombia se vacunen. Hasta el momento se confirma entonces la aplicación de una vacuna a un millón ochocientos mil. En Colombia serán vacunados un millón ochocientos mil ciudadanos venezolanos que se han radicado en el país. Así lo anunció el director de la entidad migratoria. Por supuesto, como ha sucedido con los colombianos, tienen prioridad los adultos mayores, con comorbilidades y vamos descendiendo en las etapas al igual que sucede con colombianos. El único requisito será estar inscrito en el nuevo Estatuto Temporal de Protección al Migrante. Hacerse parte del estatuto para determinar la forma en la cual se aplicará esa vacuna, que no es nada distinto de la forma en que protegemos personas y protegemos a nuestro territorio en una pandemia que no ha terminado. La meta sería inocular a dos millones de migrantes teniendo en cuenta a los irregulares. Y en otras noticias, Noticentro 1 CMI conoció la alarmante cifra de hurto a personas que se registró en el primer semestre de este año. Más de 117 mil víctimas. Es alarmante el incremento de robos a personas en el país. Noticentro 1 CMI conoció las cifras más recientes que maneja la policía relacionadas con este delito que no da tregua. Según un informe de la entidad, entre enero y junio de este año se han denunciado un total de 117 mil 659 robos, un incremento respecto al año anterior del 19,19%. Lo que ha ocurrido tradicionalmente en el manejo de las cifras es que hay un ocultamiento de las cifras debido a que la gente denuncia poco. La cifra se traduce en un promedio diario de 653 robos, es decir, 27 víctimas cada hora. Ciudadanos que caen en las manos de los delincuentes. Por zona, lo más crítico se presenta en Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia y Cundinamarca. Hemos venido trabajando en coordinación con la gobernación de Cundinamarca, diferentes actividades con el fin de implementar una estrategia y evitar que el hurto a personas se siga incrementando. Invitamos a toda la ciudadanía a que preste mucha seguridad con sus diferentes elementos de propiedad y cualquier afectación a la seguridad, la informe de manera inmediata marcando sus líneas 123. El uso de armas sigue en aumento. En su mayoría, los robos se cometen con armas blancas, cortopunzantes y de fuego. Ya mucha cantidad de armas de fogueo, que no son armas de fuego como tal, pero que parecen una arma de fuego. Los ciberdelitos también aumentaron en el primer semestre un 62%. Y fue desarticulada una banda conocida como Los Zorros, cuatro integrantes capturados. Serían señalados y también responsables de diferentes actos vandálicos ocurridos en el municipio de Soacha, Cundinamarca. Bajo una operación denominada EFESTO, la policía de Cundinamarca desarticuló una banda criminal conocida en el Bajo Mundo como Los Zorros. Estos cuatro sujetos serían responsables de múltiples ataques vandálicos en medio de las manifestaciones en el municipio de Soacha. Esas personas fueron los responsables el pasado 24 de mayo del daño, la vandalización y el incendio del articulado que cubría la ruta Bogotá-Soacha con el fin de recoger pasajeros. Más de tres meses de investigación por parte de agentes de la SIJIN y luego de evidenciar varias horas de video de cámaras de seguridad, lograron ubicar uno a uno a cada joven. Los mismos que protagonizaron el ataque al bus de Transmilenio. Las personas que se presentaron hicieron parar abruptamente el articulado, ingresaron al articulado, violentaron todas las capacidades respecto a seguridad que tenía el mismo y también generaron zozobra con el conductor. Le robaron los elementos de propiedad y los documentos de identificación y posteriormente en un acto delictivo meten un trapo al tanque de combustible de ACPM y le prenden candela lo que generó que el articulado se incendiara de manera más rápida. Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario a estos sujetos. Luisa, y es que según el coronel César Ovidio Castro, comandante de la policía de Cundinamarca, hay algunos hombres de la SIJIN en este momento que siguen investigando para dar con el paradero de otros responsables de actos vandálicos, no solo en el municipio de Soacha, sino también en Madrid y Facatativá. Esto ocurrió en el mes de mayo y la policía viene recaudando diferentes videos, grabaciones, para dar con al menos 15 sujetos más que estarían implicados en actos de vandalismo. Me despido desde el occidente de Bogotá, informo a Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. En Palmira, Valle del Cauca, capturaron a siete integrantes de la primera línea por los ataques a un grupo del ESMAD durante la jornada del paro nacional. Sebastián, ¿quiénes son los capturados? Buenas tardes. Luisa, hola, muy buenas tardes. Son siete personas capturadas y un menor ha aprendido. Ellos, de acuerdo con las autoridades, no solamente retuvieron a esos uniformados, sino que los golpearon en múltiples ocasiones. Durante un operativo, siete personas fueron capturadas y un menor de edad ha aprendido por su presunta responsabilidad en la agresión contra ocho policías que se desplazaban por la vía Cali-Palmira cuando estaban de descanso y quedaron atrapados en uno de los bloqueos el pasado 27 de mayo. Fue incinerado el vehículo, fueron torturados los policías, les hurtaron las pertenencias, fueron golpeados, algunos de ellos de mayor gravedad, que fueron remitidos a hospitales de alto nivel en Cali. Entre los detenidos está alias Lamona, Pería y Mayarino, presuntos responsables de golpear en múltiples ocasiones a los uniformados en el sector de la Y. Varios de ellos tienen antecedentes por violencia intrafamiliar, violencia contra servidor público, calumnia, porte ilegal de armas de fuego y lesiones personales. Los detenidos deberán responder por los delitos de secuestro, simple tortura y hurto. En este momento se llevan a cabo las audiencias de judicialización de estas ocho personas en los juzgados del municipio de Palmira, Valle del Cauca. Es por ahora la información desde Cali, Sebastián Bedoya, Noticentro 1CM. Sebastián, muchas gracias. Con esta información hacemos una pequeña pausa, pero al regresar les contamos por qué la Corte Constitucional flexibiliza medidas para la aplicación de la eutanasia. Volvemos. En una decisión histórica, la Corte Constitucional flexibilizó los requisitos para acceder a la eutanasia en Colombia. La sala plena del alto tribunal amplió el derecho a morir dignamente a aquellos pacientes que, aunque no padezcan una enfermedad terminal, sí se encuentren en una condición de intenso sufrimiento por lesión corporal o enfermedad grave. Además, exhortó al Congreso a eliminar las barreras a la eutanasia. Con ponencia de la magistrada Diana Fajardo, la Corte Constitucional decidió este jueves que se flexibilizarán los requisitos para acceder a la eutanasia en Colombia, permitiendo así que los pacientes que no estén diagnosticados con enfermedades terminales puedan solicitar su muerte asistida. El alto tribunal también despenalizó el homicidio por piedad bajo las siguientes condiciones. En el entendido de que no se incurre en el delito de homicidio por piedad cuando la conducta, primero, sea efectuada por un médico, dos, sea realizada con el consentimiento libre e informado, previo o posterior al diagnóstico, del sujeto pasivo del acto. Y siempre que el paciente padezca un intenso sufrimiento físico o psíquico proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable. El cambio en las reglas de juego para la eutanasia en Colombia se dio por una demanda del abogado Daniel Porras y el secretario de Juventud de la Alcaldía de Medellín, Alejandro Mata, quienes pidieron tumbar el homicidio por piedad como delito que da hasta 54 meses de cárcel para quienes causen la muerte de otros por piedad o por poner fin a intensos sufrimientos. En esta trascendental decisión, la Corte también exhortó al Congreso para que avance en la protección del derecho fundamental a morir dignamente para eliminar las barreras aún existentes. A pesar de que en el Congreso se ha iniciado el trámite de distintos proyectos con esta finalidad, ninguno ha sido aprobado, lo que comporta un vacío normativo que a su vez se traduce en una desprotección inadmisible desde el punto de vista constitucional en torno al derecho a morir dignamente. La existencia de una enfermedad terminal para acceder a la eutanasia era un requisito fijado desde 1997 por la histórica sentencia liderada por el exmagistrado Carlos Gaviria Díaz que se cae por cuenta del fallo comunicado. La restricción de enfermedad en fase terminal para acceder a los servicios de salud asociados a la muerte conocidos como eutanasia termina por agravar de facto las citadas barreras. La decisión contó con los votos de Alejandro Linares, Gloria Ortiz, Alberto Rojas, José Fernando Reyes, Diana Fajardo y Antonio Lizarazo y los salvamentos de votos de Cristina Pardo, Jorge Ibáñez y Paola Meneses. Salvó el voto al considerar que la demanda adolecía de ineptitud sustancial para propiciar un debate de fondo por lo que el fallo debió ser inhibitorio. La demanda no era apta y por lo tanto la Corte debió haberse declarado inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo. No era posible emitir un fallo de mérito ampliando la prohibición de penalizar la conducta contemplada en el artículo 106 del Código Penal. Las organizaciones defensoras del derecho a morir dignamente celebraron la decisión de la Corte Constitucional sobre la eutanasia. La Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, que acompaña a los colombianos que no desean someterse a sufrimientos o medidas extremas, en caso de enfermedad, celebró que la Corte excluyera como requisito para la práctica de la eutanasia la existencia de una enfermedad terminal. Y reconoce que el sufrimiento no solo es una enfermedad que está en fase terminal, también hay enfermedades crónicas, degenerativas irreversibles, que generan un intenso sufrimiento no solo físico, sino psicológico, moral, social y espiritual a la persona y que además compromete la dignidad del ser humano. Entonces es una extensión al derecho y es reconocer que la dignidad del ser humano va a ir en cualquier momento de su vida, incluso hasta el último momento. Aunque la sentencia no se ocupó del tema del consentimiento sustituto, es decir, del aval que dan los familiares de los pacientes cuando ellos están en imposibilidad de comunicarse, médicos partidarios de la muerte digna celebraron la decisión. Es responder al derecho de las personas a tomar decisiones sobre su vida y también a vivir actualmente la realidad que tenemos, que la muerte ocurre en entornos medicalizados y por supuesto permitir que aquellos médicos que pueden ayudar a las personas en situaciones de dolor y de deterioro puedan hacerlo sin tomar riesgos relacionados con su propia estabilidad jurídica. La lucha de pacientes como Yolanda Chaparro, quien accedió a la eutanasia el pasado junio por orden de un juez, pese a que no cumplía con el requisito de padecer una enfermedad terminal, queda reivindicada con la decisión que adoptó la Corte Constitucional. La alcaldesa Claudia López aseguró esta mañana que el gobierno nacional entregará un billón de pesos para salvar Transmilenio, lo que equivale al 50% de los dos billones que se necesitan para enfrentar la crisis en el sistema de transporte. La pandemia generó un déficit en Transmilenio por dos billones de pesos, hueco que tiene en riesgo la operación del sistema. Hoy, la alcaldesa Claudia López anunció que el gobierno nacional pondrá un billón de pesos como salvavidas. El gobierno nacional se comprometió a aportar el 50% del déficit que causó el COVID, pero el otro 50% lo tenemos que cubrir las alcaldías. Los recursos disponibles en Transmilenio alcanzan hasta el mes de agosto. Si el Consejo no le da el visto bueno a esos recursos, ¿cuál es el plan B para no dejar de operar el sistema? No, no hay plan B. El plan B, el plan A, el plan H y el plan Z es subsidiar con una parte del cupo y con impuestos generales que ya pagamos todos los bogotanos el transporte masivo de Bogotá para que Bogotá pueda seguir yendo a trabajar, yendo a estudiar, yendo a vacunarse y al médico. El Congreso tendrá que aprobar el 50% de los recursos para cubrir el déficit y el Consejo de Bogotá el otro 50%. El proyecto hace trámite en la corporación. Y ya son 800 personas desplazadas en Ituango por las amenazas de grupos armados. Yusy Chaparro, muy buenas tardes. ¿Qué atención están recibiendo estas familias? Hola Luisa, buenas tardes. Por lo pronto la alcaldía del municipio de Ituango le está entregando ayudas humanitarias pues los albergues que habían dispuesto para estas personas desplazadas quedaron afectadas por un fuerte vendaval que afectó el municipio en las últimas horas. Y ya hace menos de cinco minutos el alcalde informó que son mil los desplazados y que en las próximas horas se esperan otros 800. Con el pasar de las horas, la situación de orden público en el municipio de Ituango se hizo aún más crítica y tensa con la llegada en Chivas de más campesinos desplazados desde varias veredas por temor a las intimidaciones de grupos armados. Ya son cerca de mil personas, pero la cifra puede aumentar. Desde el día de ayer tenemos en Ituango más de mil personas desplazadas provenientes todas del cañón de Quebrada y Medio. Estas personas fueron desplazadas por disidentes de las FARC, por amenazas de disidentes de las FARC. Creemos que hoy llegan más de 800 personas más. Este es un número que puede cambiar en cualquier momento porque todavía tenemos afectaciones de la vía y tenemos veredas y corregimientos todavía que están en transcurso a la cabecera municipal. El ejército identificó a los integrantes de las disidencias de las FARC responsables de estas amenazas a los campesinos y anunciaron acciones en su contra por el delito de desplazamiento forzado. Alias Camilo Cotorro, un bandido del residual 18 que ya tiene orden de captura por los delitos de extorsión agravada y secuestro. Por estos hechos, nosotros instauraremos las demandas por desplazamiento forzado, lo que se convierte en un delito de lesa humanidad. Justamente el municipio de Ituango en las últimas horas se vio afectado por un fuerte vendaval que causó daños en vías públicas, en 35 viviendas y también en los albergues dispuestos para los desplazados. Y en más noticias de Antioquia, en las últimas horas en video quedó grabada la agresión a un conductor de bus de servicio público en el municipio de Bello. Este es el momento en el que un hombre, al parecer por robarle el dinero del producido, ataca a golpes al conductor de un bus de servicio público del municipio de Bello, Antioquia. Otras personas, presuntamente en un acto de defensa, también intentaron pegarle al agresor. Estos sujetos atacaron en múltiples ocasiones al conductor sin ningún tipo de reparo. Hacemos un llamado a la tolerancia y a que las autoridades den con la captura de estos sujetos. Sin embargo, autoridades tratan de establecer si sería un caso de intolerancia, pues aún no hay denuncias formales del conductor por hurto. Justamente con este video esperan procesarlo, si logran identificarlo. Esto desde Medellín, Yussi Chaparro, Noticias Centro 1CMI. Feliz tarde. Yussi, muchas gracias. La comunidad del barrio Las Flores, a orillas de la ciénaga de Mallorquín, denuncia violencia en un intento de desalojo. El procedimiento fue suspendido por los enfrentamientos. Jorge Castro tiene el reporte desde la capital del Atlántico. Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. Horas después de este intento de desalojo extensa, la situación y los habitantes del barrio Las Flores han instalado barricada para impedir el paso de las autoridades. Se suspendió la diligencia y fueron derribadas dos viviendas cuando sobrevinieron los enfrentamientos entre la fuerza pública y los habitantes del barrio Las Flores que reclaman una solución. Una respuesta social pide la comunidad del barrio Las Flores en la ribera de la ciénaga de Mallorquín a la alcaldía de Barranquilla. En la zona en donde la administración proyecta desarrollar un ecoparque, inició el desalojo de un asentamiento en donde hay ubicadas más de 400 familias que viven en estos tuburios palafíticos. Denuncian que hubo también engaños de las autoridades de la Secretaría de Gobierno que adelantaban el operativo. Dijeron que pusiéramos los niños delante, después las mujeres y después íbamos nosotros. Posteriormente vino lo peor para ellos. Nosotros nos encerramos en la casa y había niños. Y aún así ellos dentro de la casa nos tirábamos granadas. O sea, nos bombearon, aquí están las pruebas, a una muchacha le dieron en la nalga con esto y mucha gente corría de aquí para allá en la ciénaga y ellos nos seguían disparando. Al final, la comunidad informó que dos menores de edad y una adulta mayor resultaron lesionadas. Los habitantes del barrio Las Flores, en esta zona, a las orillas de la ciénaga de Mallorquín, están pidiendo a la alcaldía una reubicación y que se les dé una solución antes de ser desalojadas estas familias para este proyecto de ecoparque que se plantea y se proyecta aquí en la capital del Atlántico entre el río Magdalena, a mi izquierda, y la ciénaga de Mallorquín, a mi derecha. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. En el mercado basurto de Cartagena sigue el proceso de vacunación masiva para trabajadores informales y habitantes de calle. Evelyn Díaz, ¿cuántas vacunas esperan aplicar? Buenas tardes, Luisa. De acuerdo con las autoridades, son aproximadamente 850 vacunas las que tienen pensados aplicarse a esta población. ¿Esto por qué? Porque aproximadamente son 850 habitantes en situación de calle los que existen en este momento en Cartagena. Ahora hay que tener en cuenta las primeras y segundas, perdón, es solamente una de las dosis porque van a aplicar la vacuna de Janssen, ya que esta es más fácil para poder ubicar a los habitantes de calle de la ciudad. En Cartagena inició la vacunación para habitantes en situación de calles en varias zonas de la ciudad y de manera simultánea. Este 23 de julio y durante el día se ubicaron puntos en el mercado de basurto, terminal de transporte y barrio Chambacú, mientras que en la noche la jornada será en el Centro Histórico, uno de los lugares con mayor circulación de los mismos. Para los habitantes de calle vamos a aplicar la vacuna de Janssen, que de una manera ágil y rápida lograr lo que queremos, básicamente que es impactar de manera significativa tanto en la morbilidad como en la letalidad por coronavirus en esta población. De acuerdo con las autoridades, en La Heroica, en total hay aproximadamente 850 habitantes en situación de calle y solo en el mercado de basurto, unos 160. En este caso, a quienes no logremos impactar en esta jornada de vacunación articulada con el DADY, vamos a poder abordarlos en centros de jornada de escucha, en actividades en las que impulsamos, por ejemplo, el aseo personal, el embellecimiento. Cabe resaltar que tenemos hoy en Cartagena varios albergues donde acogemos a población en condición de calle. Psicólogos y trabajadores sociales hacen parte de la estrategia para identificar, motivar y convencer a esta población de vacunarse. Cabe anotar que en este sector donde nos encontramos en este momento hay aproximadamente 160 habitantes de calle. Nos encontramos en la Avenida del Lago, estamos ubicados en el mercado de basurto, pero además en Cartagena hoy también inició la jornada de vacunación de personas mayores de 30 años y de mujeres embarazadas y lactantes. Esto es todo desde Cartagena, Evelyn Díaz, Noticentro 1, CMI. Evelyn, muchas gracias. Hasta aquí la información en Noticentro 1, CMI. A continuación no se pierda La Rosa de Guadalupe y a las 8 de la noche espere una nueva emisión de noticias. Feliz fin de semana.